Y bueno amigos estamos nuevamente en un nuevo video, en esta ocasión pues traigo el video de los youtubers que veo de Warrobots pequeños Y bueno antes que nada quiero mencionar que el orden de los canales no es como mi favorito o eso Es como los fui encontrando en Youtube, bueno los fui buscando y ya son sin orden Ninguno tiene orden, en excepción de dos pequeños apoyos que estoy pidiendo a ustedes para estos dos amigos Que bueno que son muy 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 buenos y siento que merecen más El primero sería Don Marcus que bueno sube Gantavegas que he visto todos sus episodios desde el primero que subió hasta ahorita Y bueno pues quisiera su ayuda para apoyarlo un poco porque la verdad siento que merece mucho más gente y mucho más audiencia Y el segundo pues sería Reus que estoy muy agradecido con él ya que me regaló una cuenta, una pequeña cuenta Que fue para mi esposa que está empezando a jugar Warrobots y bueno a pesar de que sube buen video El siguiente es Warfenix que bueno también tiene muy buenos videos de hecho disfruto mucho sus videos La verdad no hay comparación la verdad que me encantan sus videos y bueno pues que más si lo pueden apoyar El siguiente es Lobo Saiyan que también disfruto mucho sus videos es un gran amigo Me la paso desvelándome con él, jugando y todo y muy buenos amigos Fenix y Lobo Y bueno el siguiente es Chinoloco que bueno sube buen contenido y creo que es uno de los mayores con suscriptores Pero siento como que su audiencia es muy poca a pesar de los suscriptores Y bueno el siguiente es Carlos el Crack que sube muy buen contenido aunque estos días no ha subido El siguiente es Garra Charrua que bueno este es un amigo que no ve mis videos lo sé no ve mis videos Así que no creo que llegue a ver este video pero que sepa que igual si ustedes van comentenles Que vea este video y bueno pues que llevo su contenido y me agrada El siguiente es no sé su nombre exactamente Spark Spark no sé es un poco raro difícil de pronunciar para mí Pero bueno igual veo su contenido y bueno pues este último de los pequeños que veo sería Yamil Sandro Que igual me gusta su contenido y bueno pues de los más grandes pues solo veo a Soriloco Y bueno pues no hay nada que decir de él y de Potomons son los únicos grandes que veo Y antes que nada así que hasta esta última parte del video quiero agradecerte mucho por tu apoyo Ya somos 351 personas si no me equivoco y bueno si te preguntas por qué no mostré contenido de los youtubers que mostré Fue porque no hay nada más que tú vayas a checarlos los Dina su canal está en la descripción Y bueno sin más que decir y más preámbulos hasta la próxima nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau